Al Atlántico, allí hay información que usted debe conocer. Mi compañera periodista Magalí Alvarado se encuentra en el punto y nos amplía ahora. Buenos días Magalí, adelante con tu informe. Así es compañeros, allá en el estudio Amigo Televidente es un gusto poderles saludar esta mañana de viernes. Le comento que ya estamos ubicados sobre el kilómetro 20, específicamente carretera al Atlántico. En este sector específicamente a eso de las 3 de la madrugada se da un accidente vial. Prácticamente el piloto de un trailer pierde el control y este se queda sin frenos. Por ello impacta en la plataforma de otro camión de carga. Sin embargo, usted puede observar cómo lo están trasladando ya desde este punto. A eso de la madrugada, este específicamente estaba obstaculizando uno de los carriles. Por lo cual, sí hubo bastante carga vehicular en este punto. Hace unos minutos ya vino la grúa, la cual está movilizando este camión. Como yo le comento, prácticamente perdió el control el piloto de este automotor. Sin embargo, por fortuna, este no sufrió ningún tipo de herida grave. Por lo cual, solo bomberos voluntarios hicieron la asistencia médica en este lugar. Usted puede observar cómo prácticamente la cabina de este quedó destrozada. Pues, amigo televidente, usted ya lo puede observar en su pantalla mediante las imágenes de mi compañero Lauro Córdoba. Como yo le comentaba, pues, el piloto de este automotor tuvo este accidente hoy en la mañana. Sin embargo, esto se podría dar por el cansancio que estos también tienen al momento de conducirse a tempranas horas de la madrugada. También por las curvas de este sector, que son bastante peligrosas al momento que las personas no toman sus medidas de precaución y conducen a excesiva velocidad en este punto. Sin embargo, las autoridades ya han dado una serie de recomendaciones. De igual forma, este sector está señalizado. Usted puede observar en su pantalla también el letrero que indica que se debe frenar con motor en este punto. Así como yo les comentaba, pues, ya han indicado que este es uno de los sectores más peligrosos. Por lo cual, a usted se le recomienda siempre conducirse con precaución en este punto. Sin embargo, si usted se dirige hasta este sector, le comento que ya está totalmente liberado el tránsito vehicular. Por lo cual, usted lo puede hacer sin ningún inconveniente en este punto. Pues, amigos del Evidente, hasta el momento es la información que nosotros le podemos trasladar en este sector. Y siempre dándole a usted las medidas de recomendaciones adecuadas para que de esta forma se puedan evitar los accidentes de tránsito y usted pueda salvar su vida. Con imágenes del Lauro Córdoba, yo retorno con ustedes al estudio principal. Crece Magalía Alvarado, así usted entonces conoce las novedades que se dan en las diversas carreteras de nuestro país.